Esta noticia es auspiciada por... Todavía no probaste la comida de Chickens Bakers, solo más. Hacemos la mejor variedad de comida de pollo de la zona sur. Tener pollo entero, trozado, nuggets suprema y la imperdible Mega Burger. Mmm, riquísimo. ¿Qué estás esperando? Comunicate con nosotros. También puedes hacer tu pedido por pedido ya. En la tarde de ayer, un barrio de Bernal se vio corpucionado por la aparición de un cadáver descuartizado en varias cuadras a la redonda de un supermercado chino. El primer hallazgo se registró en horas de la tarde en Liniers y Levalle, a pocas cuadras de la milla de los eucaliptos. En el lugar se encontró una pierna dentro de una heladera de tergopor. Según fuentes policiales, fue convocado un móvil policial y además constataron presencia de otros restos humanos en la zona, como por ejemplo, un torso que se encontraba dentro de una bolsa negra a dos cuadras, precisamente en Liniers y Comodoro Rivadavia. De allí se comenzó una exhaustiva investigación y se comprobó que el cadáver en cuestión pertenecía a un ciudadano de nacionalidad china que tenía su comercio en Origone y Boedo a pocas cuadras del lugar de los macabros hallazgos. Por este motivo, la UFI número 7 de Quilmes, a cargo de la fiscal Jimena Santoro, ordenó un allanamiento de emergencia en el comercio donde se detuvo a un ciudadano oriental identificado como Ma Ferong, de 40 años, alias Maez. Según se pudo saber, Ferong asesinó por una katana a la víctima, identificada como Shankinai, de 36 años, alias Marcos, luego de una violenta discusión que comenzó por un tema económico vinculado a la venta del fondo de comercio del supermercado que era propiedad de Shankinai. Según fuentes judiciales, la denuncia por desaparición de este comerciante asesinado fue erradicada en la Comisaría Segunda de Bernal por uno de los hermanos, Jenkins D., alias Leo. La denuncia fue erradicada el domingo pasado donde se desconocía el paradero de la familia. Con el paso de la tarde, mientras los efectivos de policía científica investigaban las causas del homicidio se complicó la situación de Mario a raíz de la declaración de un venezolano que trabaja en ese local, de 37 años de edad que señaló que en la mañana de ayer se observó a Mario limpiar uno de los pasillos del negocio en la parte de Góndolas donde había pequeñas manchas de sangre y observó que un sector del establecimiento en la parte de atrás estaba todo desordenado. Él alega que no es casual que en ese lugar se limpie. Por este motivo, la doctora Santoro resolvió la detención de Mario además de que se incauntaron tres teléfonos celulares y también las grabaciones de la cámara de seguridad del supermercado. Según se pudo saber, Mario habría asesinado con una katana a Marcos a raíz de una discusión por un tema económico como dijimos, a raíz de la venta del fondo de comercio. Posteriormente, se supo que él descuartizó a la víctima con la katana y metió los trozos del cadáver en una conservadora como así también en bolsas de plástico y las esparció por toda la calle Lirians. De todas maneras, se sabe de parte de los vecinos que este crimen, que no es común que ocurra en el barrio puede tener el sello de la mafia china.